Muy buenas muchachadas, bienvenidos un día más aquí a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, me he teleportado desde el último punto donde lo dejé, que es el sitio este donde había mogollón de cazadores de tomar por culo. He gastado mogollón de munición para quedarme a las puertas. No puedo pasar por aquí, hay colinas, no me dejan, o sea que tendré que ir por otro lado, tendré que ir por la carretera, como sea. Se me acabó la munición del super rifle, pero como tengo bastante munición de otras cosas, de los rifles de plasma, de la repetidora vaquero, pues voy a continuar por donde voy, quiero ir hacia allí, hacia allí creo que es, sí, pero es que está detrás de las putas colinas, ¿cómo coño puedo pasar las colinas? No puedo ir hacia allí, eso está claro, pues la única forma es ir por este camino, así que voy a ir por el camino, tío, voy a ir por el camino, es que quiero terminar la puta misión de la zorra esa, que me mandó ir a poner, actualizar los puestos de avanzada de Mojave, y al final este es el más toca pelotas, se está a tomar por el culo, vete a saber cómo coño voy para allá, quiero acabar esto y no acabo nunca, tío, esta misión de mierda, mira, ¿puedo entrar por aquí? No. Que justo hay escombros, hay justo, eh, justo ahí delante, hay escombros justo, lo justo para no pasar por la puerta, eh, anda cojones. Bueno, me da igual lo que hay ahí, quiero ir hacia ese puesto, ¿vale? Tengo que bordear la colina, sí o sí, seguro. Así que pues nada, bienvenidos a bordear la colina. Lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer. O sea, ya lo de los cazadores en balde me ha picado. Nunca mejor dicho, porque me han pegado cada picada, que vamos. Pero no, es que quiero ir hacia allí, quiero ya terminar la misión esa de los cojones, siempre ponen un puto puesto a tocar los cojones en el peor sitio. ¿Quién le mandará a los putos rangers a hacer ahí atrás de las colinas? Si no le hagas atrás, hazlo adelante, que es donde está la gente, detrás de las colinas no hay ni Dios. Esto no lo voy a mirar todavía, porque no. Mira, creo que hay alguien, ¿eh? No, no, voy a ir por la carretera. Es súper largo esto, ¿eh? No puedo ir por ahí, que yo sepa. Voy a pegarme la maratonada padre. No puedo ir por ahí, es que no. Y todo eso está lleno de cazadores. Lleno, 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 lleno. Mogollón de nidos hay ahí. Y digo yo, ¿para qué hacer un puesto de avanzada, aunque sea detrás, pegando a nidos de cazadores? ¿Qué quieres? ¿Morirte cuando estés...? Más cazadores, tío. Es que es la hostia, colega. Más cazadores. Qué asco dan, tío. Es lo peor del juego. No, es que encima, vaya, ¿eh? Como... Vaya vejecito que se pega el tío. O sea, no se mueve en una zona. No, se mueve por todo el lado este de aquí. Ha habido un ataque. Vale, ha habido un ataque de cazadores. Más cazadores. Está lleno de cazadores esto, ¿eh? Lleno, lleno, lleno. Es un cazador joven, creo, ¿eh? Caragana despedida de Griffin. Wars. Esto será de una misión o algo, ¿eh? Vamos a ver si he encontrado algún objeto o algo. Un montón de ceniza. Oh, 140 chapas. Un rifle de plasma. Botería vacía. Y esto iba cargado con Sunset, Sarsaparrillas. Firme. Sico. Increíble, colega. Increíble. Qué asco, tío. Bueno, me piro de esta putrefacción, ¿eh? A ver si no me ve ese cazador. Fijaos cuántos hay, ¿eh? Este cazador me va a ver al final. Porque se está pegando cada paseo kilométrico. Que vamos. Pírate. Déjame en puto paz. Bueno, este es el viaje más inhóspito de la Tierra. Al menos he descubierto un sitio. Donde puedo. Donde puedo teleportarme, si la cajo. Oye, el cazador me está siguiendo, tío. Manta cojones. Está como desde lejos. En plan, de si te estoy viendo. Algo como que no veo nada, ¿eh? Pero ahí estoy detrás de tu culín. Ala, pírate. No vuelvas. Más cazadores por ahí. ¿Qué es eso? No, venga, no. Ahora vosotros no, tío. No, tío. Espera, espera, quieto. Dinamita. Uy, 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 uy. Te van a dar la hostia padre, Bun. Oh, madre mía, tío. Voy a sufrir. Bun, aguanta ahí. Venga, Bun, aguanta. Está aguantando Bun, ¿eh? Joder, cómo aguanta el tío. Vamos a intentar tirarles. Objetos, granada. No, armas. Granada de fragmentación. Y a estos les tiramos una granada. Venga, va, comeos eso. Aguantan, chaval, los cabrones. ¿Ahora van a venir a por mí o qué? Vamos a ver qué tal va el láser RwC. Uno menos. Tío, no, no palmaba, ¿o qué? Buah, qué poco daño les hace, tío. Vale. Castigo no, vete a tomar por culo. Que estoy en el sitio más inhóspito de la tierra. Joder, Bun, ¿eh? Cómo aguantado, colega. Cómo aguantado, macho. Este rifle no hace mucho daño, ¿eh? Voy a coger... Con este rifle estoy jodido. Daño 27. Magnum del 44. Daño 31. Si es que hago más daño con el Magnum, tío. Pero es que tengo muy poca cadencia con el Magnum. Bueno, también con el... Vamos a probar el rifle de servicio. ¿Por qué no? Carabina de repetición. Joder. Estos van aquí... Con el Magnum del 44. Polvo curativo. Vaya, vaya. Esto está interesante, ¿eh? Ya llevo mucho peso. Quiero el super trineo. Pero tengo mucha carga. Así que se lo voy a dar a Bun. Para que cargue con él. Polvo curativo. Pistola 12,7 milímetros. Super trineo. Granada de impulsos. A ver, Bun. Ven. Vamos a darte. El super trineo para venderlo. Que nos da una de pasta el super trineo. Increíble, tío. Armas, coño. Hostia. Ya pesó bastante, además, pero bueno. A salir. Vale. Increíble, tío. A tocar los cojones hasta en el infierno, ¿eh? La legión, tío. Donde menos tiene que estar y vienen de ahí. En fin, tío. ¿Qué vas a hacerle, no? Tengo que ir por ahí. O sea, para ir a esa puesta avanzada hay que ir por ahí. Y me esperan sorpresitas. Pero voy a ir. Estoy decidido. Voy a puto ir. Si no, pues bueno. Pues volveré al sur a... A comprar... Cosas. Para poder matar a estos pesados. Pero bueno, sí. Puta mierda de puto puesto de ranger. Puesto ahí a conciencia para tocar los huevos, tío. Ahí hay algo, pero no sé lo que es. Yo quiero hacer eso. En este gameplay quiero acabar la misión de mierda esa. Madre mía, más complicada de lo que pensaba, ¿eh? Más complicada de lo que pensaba. Vamos corriendo un poquito. Bueno, me espera aquí. Habrá sanguinarios, ya verás. Habrá sanguinarios de todo. Y lo que ocurrirá es que me tocarán los huevos. Lo estoy viendo. Estoy viendo que voy a hacer Massacradus Integralis aquí. Lo estoy viendo de una forma impresionante. Bueno, venga. No estamos demasiado lejos ya, por favor. Bueno, estamos a tomar por el culo. Estamos a tomar por el culo, culo. Pero es lo que hay. Hay que ir ahí. Hay que ir hacia ahí. O sea, no hay otra. Vamos a guardar, tío. Porque quiero hacerlo. Y paso de repetirlo, ¿sabes? Como te digo. Paso de repetirlo, mil. ¿Dónde está mi zapatilla? Tío, se me mueven las zapatillas. Ahora, ahí. A ver. Venga, ya estamos más cerca, ¿eh? Esto es terreno inhóspito por detrás de las putas colinas de los huevos. Que a saber lo que hay detrás de estas colinas inhóspitas de décadas. Bueno, bueno. No me gusta nada. No me gusta nada esto, ¿eh? No me gusta nada. ¿Qué es eso? Los bichales esos, cabra. Dejadme, ¿eh? Dejadme, ¿eh? Yo paso de ellos. Confío en que ellos pasen de mí. Son animales. Están mirando, tío. Ahí. Mira cómo miran ahí, ¿eh? En plan de, ¿eh? Al que pase le meto el cuerno por el culo. Que no, que no, que no, que no quiero, no. Dejadme, ¿eh? Dejadme pasar tranquilamente para una vez que no quiero matar animales. Bueno, para una vez no. Es que nunca quiero matar animales, pero hostia. Que no me vengan a mí ahora a comer. Un bosque. Vale, están ahí tranquilos. Lo normal. Un bosque, tío. Curioso, ¿eh? Esta zona con las colinas habrá resistido la radiación. Y la radiación se habrá quedado en el otro lado. Y esto es un bosque. Qué curioso, curioso. Y qué buena. Pues no se veía un bosque aquí en mucho tiempo, ¿eh? Vamos a guardar. Paso de, ya sabéis. Guardo todo el rato. Y a tomar por culo. Estamos cerca ya, tío. Venga, por Dios. Ahí está el puesto. ¿Qué habrá entre esta carretera y ese puesto? De todo. Sanguinarios, cazadores. Cazadores encima de sanguinarios. Haciendo de ellos como jinete. Ya verás tú. ¿Y qué habrá por aquí atrás? Por aquí atrás es todo un... Aquí hay algo. Aquí hay algo fijo. Pero bueno, voy a donde tengo que ir. Qué horrorantes, ¿eh? En el anterior gameplay. Ir por el otro lado. Matando a mogollón de... Qué asco, de verdad. A mogollón de cazadores gastando munición. Solo para que al final me quedara a las puertas de no poder hacerlo. A las puertas de no poder... ¡Costias! Joder. Vale. Estos son mantis chungas. Pero son fáciles de matar. ¿Qué es eso? ¿Un árbol? Sí. Puto puesto ranger de la mierda. Por cierto, he leído hoy. Creo que es un bulo, ¿eh? Pero no sé. Parecía que... De una fuente... Un poco así. Que iba a salir Fallon 4 en 2015. Parece. Cuidado, cuidado. Con las cabras esas. Vamos por aquí. Puto puesto, ¿eh? De mierda. Está súper lejos. ¿Qué sorpresa me aguarda? A ver. ¿Qué sorpresa le aguarda Rubén aquí? ¿Eh? Después de haber llegado aquí... Tranquilamente, entre comillas. No me fío. ¿Hay un super gusano de más efecto aquí? ¿Eh? ¿O algo? ¿O qué? Asco. Pues no, ya estoy. ¿Qué coño? He oído. Nada. Bueno, está tranquilo. No ha sacado el machete. Ahí, Gladius. Rangers de mierda, hijos de puta. ¿Qué? ¿Vivís bien aquí? Claro, no me extraña que tengáis aquí la base. El chiringuito montado. Cabrones. Cerda asquerosa de mierda. ¿Qué tienes aquí? Inútil. Sin noticias de los grandes, Khan. Espero. Se han mostrado más inquietos de lo normal. ¿Qué sabes de los grandes tú? A ver, ¿eh? ¿Es normal? Turos, independientes y despiadados como ellos solos. Tienen su guarida en el cañón Red Rock. Nuestro trabajo es vigilarles. ¿Qué estás haciendo aquí fuera? Sobre todo vigilar a los grandes Khan. Normalmente merodean por el cañón Red Rock, pero al menos un grupo grande salió de allí hace poco. Informamos sobre ello, pero de momento no hemos tenido noticias de incidentes con los grandes Khan. Están pasando desapercibidos. Adiós. A ver, vengo a actualizar los putos códigos de los cojones. Ya, ahí está. ¿Alguna vez te has planteado ser ranger? Ya tengo a uno conmigo. Tengo cara de ranger yo también. ¡Tú! Es la última. ¡Está blanca! Le dije a los Omerta que pienso pagar, pero necesito más tiempo. A ver, he traído códigos de seguridad. Oh, bien. Sí, eso puedo hacerlo. Gracias. Hostia, se acabó la misión, tío. ¿Qué te ha pasado con los Omerta? Hablé con el cajero de Gomorra para que me adelantara unas chapas. Estaba convencida de estar en racha. Pero no me fue tan bien. Los Omerta fueron amables y me dijeron que me darían tiempo para pagar. También me dijeron que si tenían que volver a recordarme la deuda, no serían tan amables la próxima vez. Y algo tendré que hacerte yo, algún favor. Pensaba que los rangers de la RNC eran fuertes y valientes. No, no quiero hablar de ello. Si me lo cuentas tú, si no me lo cuentas tú me lo dirá otra persona. Estábamos de patrulla cerca de la presa cuando una partida de la Legión nos atacó. Ni siquiera tuvimos tiempo de avisar por radio. A mí me dieron en la cabeza y perdí el sentido. No me mataron, pero algunas noches deseo que lo hubieran hecho. Al despertar, mi valor era historia. El resto de mi pelotón fue crucificado, masacrado, mutilado. No sé cómo me libré. Quizá lo hicieron a propósito. Quizá sabían que me desmoronaría. Tras eso me di a la bebida y al juego. Me metí en problemas, pero los rangers no me dieron la patada. Y sí, una segunda oportunidad. ¿Y a qué estoy? Le resultó demasiado complicado matarte. Interesante. Es patético. Interesante. ¿A qué te dedicas? Estoy en la radio y aviso si vemos grupos grandes de los grandes can saliendo del cañón Red Rock. Adiós. Bueno, vamos a ver la misión. ¡Ya está! ¡Se acabó! Bueno, casi. Tengo que informar ahora. Pero vamos a ver las misiones. Coleccionista de deudas, devolver al destinatario. Vale, esto es lo que tengo que hacer ahora. Pero. Bueno. De momento. Vamos a volver. Ya que tengo esto descubierto, puedo volver y venir cuando quiera rápidamente. Así que. Vamos a ir hacia el mapa. Y vamos a volver, tío. De verdad, ha sido horrible. Tío, si tuviera que hacer todo eso a pata me moriría. Ahora volvemos. En un segundito, ¿estamos ya? Aquí. Entramos. A ver. Tú, inútil. Ya tienes. Te he hecho el favor de tu vida. Se han entregado los nuevos códigos de seguridad a todas las bases de los rangers. Genial. Cambiaré todas las emisiones de radio a los nuevos canales cifrados. Esto debería servirnos para anticiparnos a posibles espías. ¿Y cuál es tu recompensa? Antes de que te vayas, tengo otro trabajo que te puede. Eh, por favor. Eh, eh, eh. A ver. Me has mandado ir por todo el sitio. Dame la recompensa. Hemos recibido informes inquietantes de algunas bases ranger. Grandes bajas en alfa. Legionarios supermutantes en delta. El más raro es el de los grandes can y sus sanguinarios amestrados en Foxtrot. Estos informes no pueden ser precisos. ¿A que no? Sé que tú has andado mucho por ahí. Sí, muchísimo. Pero ¿podrías contrastar y confirmar estos informes con los rangers que los han enviado? ¿Has oído algo extraño sobre los demás estaciones rangers? Nada tan grave. Por alguna razón a Charlie parecen llegar suministros médicos de más. Mientras que Bravo hace tiempo que no solicita reabastecimiento. Echo ha estado informando de una gran actividad de la legión en su zona. Pero nada más. Voy a investigar eso, venga. Adiós. Adiós. La tía no me ha dado ni recompensa. Increíble. Cuando patrullas por el Mojave casi te dan ganas de tener un hierro. Como si no fuera nada. O sea, he hecho un mogollón de cosas. Dame algo. Ojo, es que qué asco me da esta mujer, eh. Qué asco me da esta mujer. Bueno, tengo que hacer muchas cosas. Pero esta misión no la voy a hacer ahora. ¿Por qué? Pues porque lo que voy a hacer ahora es muy sencillo. Es ir al strip. Dijo que iba a ir al strip. Pues voy al strip. Que es esta, creo. Puerta norte. Vamos al strip. Lo vamos a guardar. Bueno, aquí estamos en el strip, chavales. Vamos al strip. Estamos en el strip. Y ya es hora de entrar. Así que venga, vamos a darle caña. Dos mil chapitas que voy a gastarme. Hola. Presenta una prueba de liquidez o tu pasaporte para poder cruzar la puerta. Se disparará a los intrusos. Me someteré a la prueba de liquidez. Ciencias 40 de 80. Robot, déjame pasar. Dos mil chapas. Gracias, señor. Puede continuar. Bueno, dos mil chapas menos. Curioso. Bueno, por fin. Después de mil años. Adelante. Gracias. Entramos por fin aquí. Ya era hora, tío. Entramos en la zona cara. Yeah. Qué bueno. Muy buenas, colega. Has recorrido un buen trecho, ¿no? Te doy la bienvenida a New Vegas. Gracias, hombre. Joder. Eh, mierda, tío. No quiero copyright. Espera un segundo. Ajustes. Audio. No quiero música. Lo siento. Es que no puede haber música aquí. Ya sabéis lo que... Epa, no, que hacerla. No, salí de juego. No puede haber música. ¿Qué haces aquí? Puedes considerarme tu comité de bienvenida. Escucha, el mandamás de New Vegas, el señor House, se muere de ganas por conocerte. Ve al Lucky 38. Es una vieja torre bastante grande con forma de ruleta. Está bien. Iré allí directamente. El señor House es el que controla a New Vegas. Mejor de no poder oír la música, ¿sabes? Aquí donde hay organización y eso, ¿no? Mejor. Mejor. Hola. Hola, prostituta. Mira cómo me mené. Ah, mira. Caís de servicio. Estamos de servicio, sí, es verdad. Nada se puede aquí prostitutear. Vamos a... Eh, hola, amigo. ¿Aceptas consejos? No te vendría nada mal algo de protección. Es tu día de suerte. Tengo lo que necesitas. A ver, ¿qué? Mi mercancía y negocio. Toda clase de armas fáciles de ocultar para entrar y salir de los casinos. No te delatarán. ¿Sabes esconder las armas? Sí, armas cortas, cuchillos. Cosas que los guardas no pueden notar al cachearte o al buscar objetos metálicos, como el cinturón. ¿Por qué iba a tener que esconder un arma? ¿Qué coño? ¿Por qué? Fácil. No puedes entrar al casino con armas. Te miran hasta dentro de la bragueta. Normal. Claro. Te dicen que al irte te lo devuelven todo. Pero a mí no me gusta sentirme tan indefenso cuando son mis chapas las que están sobre la mesa. Algo tiene que haber de organización aquí, ¿eh, muchacho? Vamos a ver lo que tienes. Bueno, adiós. Joder, colega. Vaya trompa que llevas. Vaya pedal. Vaya pedal, chaval. Oye, oye. Esta cabeza aquí hay más potencia, ¿eh? Las prostitutas. Pero bueno, es lo que hay en el lujo y el glamour, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a ver al señor House. Venga, va. Vamos. Tengo ganas de ir a verle. La presa juega entre mis piernas. ¡Eh, mujer! Tú eres diferente al resto, jugador. Bueno, vaya. Buena organización. Sí, señor. Vamos a hablar con el señor House. Porque quiero hablar con él. Misiones. En el Lucky 38. En el sitio más tocho de todo New Vegas. Lucky 38. Vamos a entrar. ¡Onda! ¡Vuede, Víctor! ¿Qué pasa? Vaya, vaya. Gracias, Víctor. Te ha cambiado la voz, ¿eh? Sin problema. Iré por mi cuenta. ¡Oh, qué miedo, tío! Bueno, Boone. Si muero. Pásatelo muy bien con las putas por mí. Bueno. ¡Venga, va! Yeah, baby. ¿Y ahora what? Ah, por aquí. Vamos a ver. Oh, vaya, vaya. El señor House está bien rodeado por su ejército de robots. Es lo que los mantiene. Los robots. Igual es un robot el señor House. Hola. Gracias. Muy amables todos. ¿A dónde, camarada? Me quedo aquí. Voy al ascensor. Quiero mirar aquí lo que hay. ¿Qué es que...? No hay nadie aquí, qué raro, ¿no? Debería estar petado. No sé, de gente de jugando. ¿No? ¿Para eso está hecho esto? ¿O qué? Pues solo para fardar. Aquí se intercambian las fichas. Fichas. Bueno, curioso. Vamos a entrar. No puedo entrar. Dame al ático, porque parece que no sé subir. Bueno, vamos a darle. Gracias. Gracias. ¿Quién eres? Soy Jane, una de las chicas del señor House. Nosotras lo entretenemos. No. Últimamente no tenemos muchos clientes. ¿Necesitas distraerte tú también? Eh, eh, eh. ¿Puedes decirme...? ¿Qué puedes decirme de New Vegas? Uy, pues podría contarte muchísimas cosas. Están las tres familias, los casinos y todas las demás atracciones. ¿Qué quieres saber? Eh, háblame sobre las tres familias. Háblame de los casinos. Antes había muchísimos más, pero ahora solo quedan tres abiertos al público. El Tops, el Ultralux y el Gomorra. El Gomorra. Bueno, y el Lucky 38, claro. Pero no estamos abiertos al público. Ah, gracias. El tuyo es un caso especial, Encanto. Claro, por eso no hay nadie jugando. Este es súper exclusivo. Estamos en la torre más... Sitio más emblemático de todo el juego. Háblame de las demás atracciones. A ver, la RNC tiene una embajada aquí. ¿Pero para qué ibas a querer hablar con ese montón de políticos aburridos? No sé. Ah, y el Refugio 21. Es un hotel con tienda de regalos. Tiene una preciosa colección de recuerdos de... ¿Y el 34? Si te gustan los neones, deberías pasarte por la tienda de carteles que tiene Michelangelo. Vaya, hablemos de otra cosa. De adiós, ¿no? ¿Ves algo que te guste, Encanto? Háblame del señor House. Él es el mejor del mundo. Si no fuese por el señor House, no viviríamos en la fabulosa New Vegas. Aunque no, Encanto. Parece que le tienes mucha estima. Pues claro que sí. El señor House es el hombre más inteligente y estupendo del mundo mundial. ¿Sabías que arrebató New Vegas el solito a todas esas tribus espantosas que solían vivir aquí? Bueno, él solito mandó a los Securitrones para que se ocupasen. Pero para mí eso también cuenta. No sabía que los robots podíais tener sentimientos hacia las personas. Encanto. Puede que sea un robot por fuera, pero por dentro. Mi matriz neurocomputacional es una réplica exacta de la chica preferida del señor House. ¿Eres una copia de una mujer muerta? ¿Qué haces exactamente para el doctor House? Doctor, señor. El señor House tiene muchas necesidades, Encanto, y yo me ocupo de ellas. Pero como soy una señorita, no voy contando las cosas. Qué estuérdida. Prefiero no pensarlo. Pues entonces no vayas hurgando en la vida privada de una señorita. Hablemos de otra cosa. ¿Qué sitio es este? Esto es el Lucky 38, Casino y Resort. Oro era. El señor House lo cerró a Caricanto hace años y nadie puede entrar ni salir. Ni salir. Ni salir. ¿Cómo que ni salir? Yo quiero salir, ¿eh? ¿Qué clase de robot eres? Soy un Securitron PDQ88B Mark 1 de Robco Tontícola. Somos la crem de la crem en seguridad robótica del mercado. Es que yo me fío de Víctor, que era el puto amo. O sea, si... Oye. ¿De qué va esta colección de bolas de nieve? No todo el mundo lo sabe, pero el señor House es uno de los mayores coleccionistas de bolas de nieve antiguas. Si encuentras alguna en el yermo, tráemela y la añadiremos a su colección. Te recompensaremos, por supuesto. Es más, con la mudanza perdimos una de las favoritas del señor House. A lo mejor hasta la encuentras en el Lucky 38. Curioso, no sé. He encontrado una bola de nieve... ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Para el señor House? ¿2.000 chapas? ¿2.000 chapas, tío? ¿Y una bola de nieve? ¿Cuándo encontré yo eso? Bueno, agradecido. ¿Ya? Me han devuelto todo el importe de... Me han devuelto todo el importe de entrar en el stream. Madre mía, tío. Increíble. ¿Qué me han dado? No me acuerdo. Bueno, venga, va. Vamos. No sé, no sé qué me han dado lo último, pero bueno. Y estamos en el sitio más... ...emblemático de todo New Vegas. Desde aquí veo todo el juego. Bueno, no, pero en realidad sí podría. O ya podría. Curioso sitio. Bueno, vamos a ir por algún lado. ¿Por aquí? Hola, Seguritrón. El señor House es un robot. Te lo dije. Es un robot el señor House. Entullo cosas malas, ¿eh? No me gusta tanto el robot aquí. Qué curioso, ¿eh? Vaya vistas, vaya vistas. Estamos en la zona más exclusiva de New Vegas. Y esto es el sitio más tocho. Señor House. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en encontrarnos, verdad? Has recorrido un largo camino, literalmente, y sospecho que también, metafóricamente. He de preguntarte, ahora que has alcanzado tu destino, ¿qué opinas de lo que ves? Irresistible. ¿Prefiero el yermo? ¿Quién leches eres tú? ¿Podemos ponernos a la hora? Nunca he visto un sitio igual. Por supuesto que no. Vegas siempre ha sido especial. Lo que ves abajo, en el street, es una fracción de las pasadas glorias de la ciudad. Y aún así, más que un eco. He preservado su espíritu. O quizá te referías al Lucky 38. Los años no lo han tratado bien, pero sigue impresionando. Aquí viene el trato preferente. No soy más que un mensajero. Venga, déjate de modestias. Has estado metido en un juego de alto riesgo desde que Víctor te desenterró. No te avergüences de admitirlo. Pongámonos a la hora, entonces. El asunto es el siguiente. Uno de mis empleados me ha robado un objeto de extraordinario valor y quiero recuperarlo. Sencillo, ¿no? Perfecto. ¿Qué propones? Lo único que me preocupa es recuperar la ficha de platino. Joder. Dejo a tu criterio el destino de Benny. Cuando me traigas la ficha, te pagaré cuatro veces la bonificación estipulada en tu contrato. ¿Qué te parece? Increíble. Es un comienzo. Pero está muy debajo por el precio del mercado. Tengo algunas preguntas antes de tomar una decisión. ¿Qué más deseabas saber? ¿Podrías re... ¿Cómo te doy con Benny? Háblame de Benny. Benny ha liderado a los Charmen desde que recluté a su tribu hace siete años. Hasta su reciente equivocación. Pensaba convertirle en mi protegido. Quizás si hubiera empezado a prepararlo antes, nada de esto hubiera pasado. ¿Para qué necesitas un protegido? Para lograr mis objetivos necesito un agente humano capaz de realizar ciertas tareas. Sabía que Benny era ambicioso, incluso implacable. Pero lo creía capaz de hacerlo siempre que fuera convenientemente incentivado. Es obvio que no calculé bien su ansia de supremacía. Pero en cualquier caso, tendremos a ti una alternativa más que adecuada. Me gusta como está doblado, ¿eh? ¿Por qué te traicionó, Benny? No tiene sentido, si eres el más poderoso de New Vegas. Debo pensar que averiguó lo de la ficha de Platino y se convenció erróneamente... De que podría usarla para sus propios fines. Uno de los problemas de la mano de obra tribal, me temo. No poseen un entendimiento intuitivo de lo compleja que puede ser la tecnología. ¿Por qué no interviniste antes cuando Benny me tendió la emboscada? ¿Por qué no intervino Víctor antes, quieres decir? Sí, más o menos. Goodsprings está un poco lejos para poder controlar a un agente Securitron por control remoto con fiabilidad. Ya. Como mucho, puedo enviar y recibir datos. Los algoritmos de combate de Víctor determinaron el curso de acción adecuado. Benny y sus matones eran demasiado para un solo Securitron. Cuando me alertó, le di instrucciones para que se acercara al lugar una vez que Benny y los demás se fueron. Hablemos de otra cosa. ¿Qué más quería saber? ¿Qué es la ficha de Platino? Es un objeto muy especial. No hay nada igual en todo el mundo. Se perdió hace mucho tiempo y es difícil de encontrar. ¿Y para qué lo quieres? Eso es todo lo que necesitas saber al respecto en esta fase de nuestro plan. Si cumples tu contrato y entregas la ficha, tendrás un futuro brillante. Cuanto más sepas sobre la ficha, más fácil me será encontrarla. ¿Podrías buscar uno de los ordenadores que usó Benny? O un laboratorio de ordenadores. O algo parecido. Tengo derecho a saber más. Me temo que no es verdad. Soy la única persona con derecho sobre la ficha. Yo la diseñé y pagué por ella. Mucho. Para desarrollar esa ficha gasté una cantidad inmensa de dólares americanos. No de las chapas de botella que usamos hoy como moneda. Durante décadas pagué a gente que peinó las ruinas para rescatarla. Y cuando al fin la descubrieron, me costó decenas de miles de chapas traerla aquí. Ya sabemos cómo acabó aquello. Cumple tu contrato y será la última vez que pague por la ficha. Vale, va. Guárdate las preguntas para entonces. Y si la ficha... Bueno, voy a preguntar otra vez a mes. Si la ficha es tan valiosa, ¿por qué utilizas un simple mensajero? ¿Te das cuenta de que tú eras solo uno de tantos mensajeros y que los otros eran de mentira, por así decirlo? A eso sumaré miles de chapas en protección mercenaria para ocultar tu ruta de aproximación. Si hubiera empleado una caravana armada para transportar la ficha, es como si hubiera proclamado al mundo es importante atacarla. No quería atraer la atención de grupos como los Grandes Khan o la Hermandad del Acero. Y mira por dónde. La amenaza real estaba mucho más cerca. ¿Por qué no envías a tus robots tops para detener a Benny? ¿Atacar a lo bestia en un casino? ¡Ja, ja! ¡Qué mal! ¡Qué bueno! En cualquier caso, Benny lo vería venir. Y lo único que tendría que hacer es apuntar con una pistola a la ficha. Nuestra principal ventaja es que Benny no sabe que yo sé que tiene la ficha. No lo desaprovechemos. Hablemos de otra cosa. Vamos a ver. ¿Cómo estoy con Benny? No será fácil. Benny va siempre rodeado de al menos cuatro guardaespaldas. Excepto cuando está en su suite privada de la planta 13 del tops. Los Charmen son tus empleados. ¿No obedecen órdenes? Es más complicado que eso. Los Charmen comparten lo que se podría llamar afinidad tribal. Busca a un hombre llamado Swank. El segundo al mando de Benny. Siempre ha sido un empleado eficaz, aunque poco imaginativo. Haz lo que puedas para convencerle de que trabajas bajo mis auspicios. Si tienes pruebas de los crímenes de Benny, enséñaselas. ¿Por qué no se lo puedes decir tú a Swank? Por contrato, los Securitrones solo pueden entrar en los casinos si los invitan las tres familias. O en circunstancias extraordinarias. Esto es extraordinario. En cuanto envíe uno al tops, Benny sabrá que voy a por él. Supongamos que quiero realizar un acercamiento diplomático. Si quisieras acercarte a Benny en público, podría reducir su miedo a exponerse, logrando que acceda a reunirse en privado. ¿Alguna idea de cómo podría pillarlo con la guardia baja? Penetrar en la suite de Benny de la planta 13 sería muy difícil, aunque no imposible. Puede que haya guardias. Lo que es seguro es que la puerta tendrá una sólida cerradura. Hablemos de otra cosa. ¿Quién eres exactamente, señor House? Soy Robert Edwin House. Presidente, jefe, ejecutivo y único propietario del strip de New Vegas. Yo supervisé las reformas de la ciudad desde 2274 en adelante. Las tres familias trabajan a mi cargo. Antes de la Gran Guerra de 2077, yo era el fundador, presidente y jefe ejecutivo de Robco Industries. Una vasta compañía de ordenadores y robótica. ¿Tienes pinta de ordenador, no de hombre? No te dejes engañar por las pantallas de vídeo y los terminales de ordenador. Soy de carne y hueso, no de sílice. No sé yo, no me lo creo. El ciclo de vida que reclamas es imposible, salvo para necrófagos y supermutantes. Veo que te has informado. Mis conocimientos de la ciencia de la longevidad llenarían varios libros de texto. Quizá después de una o dos décadas de reconstrucción económica, pueda comercializar esta tecnología y ofrecérsela a otros, como tú. Ojo. Vale, muy bien. ¿Cómo te has mantenido con vida todo este tiempo? Digamos simplemente que era muy... costoso. Pero yo estaba dispuesto a hacer los sacrificios que la longevidad requería. Financieros y de otro tipo. ¿Cómo establecisteis New Vegas? Ya lo discutiremos en otro momento. Basta decir que cuando mis securitrones detectaron exploradores de la RNC en la presa Hoover, tomé medidas. Recluté una fuerza tribal para apoyar a mis securitrones y renové el strip justo a tiempo para recibir a la RNC que hacía su entrada en la región. En lugar de ir a la guerra, se negoció un tratado y empezó a fluir el dinero. Vaya, hablemos de otra cosa. ¿Qué más querías saber? Háblame de las facciones que luchan por New Vegas. Es comprensible que tengas curiosidad sobre este asunto. Pero esperaremos hasta que se haya recuperado la ficha de platino. ¿Qué más querías saber? Repíteme las condiciones. Como he dicho, tú decides el destino de Benny. Cuando entregues la ficha, te pagaré la cantidad acordada. Es un comienzo, pero está muy por debajo del precio del mercado. Mil chapas. Acepto tus condiciones. De acuerdo. Regresa cuando tengas la ficha de platino en tu posesión. ¿Algún otro asunto que tratar? Volveré cuando te hagas la ficha. Hasta entonces. Me cae bien, señor House. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Al lado, con el señor House. Curioso. Y me ha gustado, me ha gustado. Me parece original. Muy bien doblado. Y un buen momentazo en la historia de los videojuegos. Este momento. Me gusta, me ha gustado mucho esta conversación. Así que lo dejamos a los 40 minutos casi de gameplay. Muchachada. Y ya nos veremos en el siguiente gameplay. De algo. Hasta la próxima. Y un abrazo. Agur.